Campo Santo listo para Día de los Fieles Difuntos. Hoy se observó poco movimiento y todavía no estaban los comerciantes de flores ni velas acostados al exterior del Campo Santo. Dialogamos con José Miguel Carrillo, quien manifiesta que visita a sus seres queridos. Él es de Loja, pero vive en el Cantón Guaquillas. Está bonito, muy bonito está. ¿A quién viene usted a visitar? A mis hijos. ¿Sus hijos están fallecidos? Sí. ¿Cuántos hijos? Tres, un vierno. Tengo aquí, al otro lado tengo un montón. ¿De dónde viene usted? Yo de aquí, yo vivo ahorita aquí, yo soy de Loja. ¿Qué es para usted el Día de los Fieles Difuntos? ¿Qué significa esto? Bueno, se lo celebraba como una feria. ¿Y ahora? Bueno, ahora dicen que ya no, ok. Pero lo que... Sí, sí. Darío Gimélez, artesano de la pintura manifiesta, espera que los días 1 y 2 de noviembre exista más movimiento, ya que el día de hoy ha habido poco movimiento, ofrecen pintura, realización de pasajes y también lacas en acrílico de todo precio. No sé qué pasa, pero este año está flojo, flojo, no ha venido. Estamos esperando que sea hoy el primero y el dos que hay algo. Realmente, había un descuido de los familiares por los difuntos. No hay nada, no sé qué había pasado con la gente. Sé que hay una demanda para el vecino del país, pero por el lado de acá está, te digo, realmente la gente, como tú la ves así, todos estamos en nuestros locales, esperando pintar las bóvedas, hacer paisajes. También hacemos lápidas en acrílico, pero dice que con paciencia se gana el cielo y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros pintamos bóvedas, hacemos paisajes dentro de la parte de adelante para las bóvedas, hacemos lápidas en acrílicos y lo que nos pide el cliente es innúmero de cosas. Los precios son accesibles, hay de 20, hay de 15, hay de 10 la pintada de las lápidas, las bóvedas. O sea, te digo, ahorita están al precio del público, al precio económico. De acuerdo a lo que pide el cliente, o sea, si piden un paisaje le vale 20, si piden letra nomás le vale 5, o sea, depende de lo que se pide el cliente, o sea, aquí no está, lo que siempre se ha hecho, siempre el cliente que se oye satisfecho y alegre con lo que uno le hace. De esta manera se trabaja en el Cantón Guaquillas preparándose para el feriado de los files difuntos. De la Secretaría de Carmen, Mauro López, Teatro.